¿Usted no entiende que yo soy un jefe militar? ¿Usted no entiende que yo estoy tratando de cambiar las conciencias de todos estos muchachos? Sí, yo no sé, porque es que la nina y yo te necesitábamos también. Venga, Pelusita, súbamela aquí que le voy a hacer unas cositas. Venga, mía. Oiga, pues que su papá está tratando de cambiar la mente de toda la gente que no entiende que Colombia tiene que vivir sin americanos y yanguis. Oiga, Pelusita, ¿usted lo va a entender algún día mía? Sí, lo sé, pero es que Pelusita y yo me quedamos viviendo sin ti. Chá, mi amor, ¿sabe qué? Vaya tranquila, vaya para las piezas de comer. Su frutita, su piñita, ya lo vemos. Vale, te esperamos, pero por favor no te pongas a lo que hay. Bueno, y no te demoro. De acuerdo. Rodilla. Rodilla. Que te vayas a ocupar un buen trago, mi hijo, todo el que quieras. Y periquito por si no es emborrachado, mi hijo. Vaya fe, vaya. Oiga, mi comandante. Oiga, señores. Oiga, señores. Oiga, señores. Oiga, señores.